La información es de último momento y francamente particular. Vamos al Ministerio de Seguridad de la Nación. En un operativo llamado Oriente Cercano, encontraron durante el transcurso de dos allanamientos una cantidad enorme de objetos, entre ellos, 38 momias egipcias, cuya edad se calcula de 3.000 años de antigüedad. Allí está Marcelo Padovani. Mónica, las momias son estas, las que tenemos en pantallas. 38 en total, aquí hay una parte, claro, la policía trajo una parte para exponerlas y explicarnos qué eran. Esas momias, 3.000 años de antigüedad. Pero muy impresionante, Mónica. Aquí también hay objetos nazis. Mirá, allí a la derecha, eso es una lupa. Eso lo utilizaban los nazis, entre otras cosas, y esto también, esto que está aquí en esta mesa, para medir la pureza de la raza. Esto era utilizado por los nazis para medir la pureza de la raza y se comercializaba en el mercado ilegal. Esta es una parte de lo que se secuestró. Mirá, Mónica, te voy a mostrar algo que también nos va a impresionar. Aquí, en esta mesa que tenemos a nuestra izquierda, hay una ouija, una ouija con simbología nazi. Una ouija para llamar seguramente a espíritus nazis. Es esta, no podemos tocar nada, no vamos a tocar nada, pero es esta la ouija. Y después también tenemos, mirá, aquí hay todos juegos para chicos. Juegos nazis para chicos. Este, por ejemplo, aquí hay tres rompecabezas. Estos son los rompecabezas que los nazis le daban a los chicos. Aquí hay una parte. Y, por supuesto, lo que impresiona también, Mónica, es todo lo que tiene que ver con la simbología. Podemos ver bustos de Hitler por todos lados. Podemos ver, como dijimos, distintos objetos y también armas que utilizaban los nazis. Aquí estamos con Marcelo Elaido. Marcelo es el comisario que estuvo a cargo, el comisario inspector que estuvo a cargo de toda esta operación. Comisario, ¿nos puede dar algún detalle más de estos elementos? Sí, esta operación tiene por objeto recuperar bienes culturales. Como estamos viendo, no solamente objetos nazis, sino también muy importantes son las momias, que tienen 3.000 años de antigüedad. Está en cumplimiento de indicaciones de la Jefatura de la Policía Federal y del Ministerio de Seguridad. Investigamos estas líneas investigativas, por supuesto, y llegamos a obtener datos sobre el lugar donde estaban escondidas. Decimos escondidas porque la pudimos ubicar después de ingresar a un domicilio particular, correr en una biblioteca que estaba completa con sus libros, moverla de lugar. Estaban escondidos estos, ¿no? Estaban escondidos atrás de una biblioteca, había una puerta secreta atrás de una pared. Y entonces ahí había un salón con estos elementos en exhibición solamente para él y para poder colocarlo en el mercado. Mónica, Guillermo, los está escuchando, el comisario inspector, pero le pregunto, comisario, ¿qué valor tiene esto? Es incalculable porque estamos hablando de objetos nazis originales, no son copias ni réplicas actuales, esto pertenece al régimen. Y después también de las momias que tienen 3.000 años de antigüedad. Momias no humanas, sino de los animales de los cuales eran propiedad faraones u otras personalidades importantes de Egipto y que fueron momificadas y las tenemos acá. Marcelo, a ver, es impresionante lo que estamos viendo. Y uno se pregunta, ¿quién lo trajo? Los propios nazis. Vamos a recordar un dato histórico para poner en contexto. El frente de África durante la Segunda Guerra Mundial donde estuvieron los nazis fue el más importante después del frente con Rusia y hubo campaña en la Libia Italiana y en lo que en ese momento se llamaba el Reino de Egipto, en donde sabemos que hubo saqueos. A partir de lo cual uno se pregunta si esto tendrá que ver con lo que uno ha llamado, los historiadores, la Ruta de las Ratas, en donde en lo que se trajeron a los países de América del Sur, también en este compendio estaban estas momias egipcias que si no vas al Museo Británico o a otros lugares no tenés otro lugar donde observarlas. Por eso quería, si podíamos observarlas bien de cerca, porque es realmente impresionante. Nunca en la Argentina, entiendo, habíamos visto momias de estas características. Y uno piensa, ¿las trajeron los nazis en el periodo de posguerra? Bueno, sí, Andino, usted tiene razón. Efectivamente, esto le encontramos alguna relación entre los objetos nazis y las momias. Evidentemente, tiene que estar muy relacionado, dada la calidad de los objetos que hoy tenemos aquí y la calidad de los objetos tanto nazis como las momias, que efectivamente son de tan alto nivel que tienen que haber tenido alguna relación con la ocupación nazi en África, en el norte de África. Ahora, comisario, usted dice que encontraron todos estos objetos en el interior de una casa, de una residencia, después de una investigación, que corrieron una puerta o una pared o un espacio camuflado, secreto, y entraron en el interior de esa casa un espacio de exhibición donde estaban todos estos objetos. ¿Podemos conocer la identidad del dueño de la casa, saber si está detenido o en poder de quién estaban estos objetos? Mire, la investigación que está a cargo del juzgado federal de la doctora Arroyo Salgado, secretaria del doctor Stilisi, todavía estamos en plena etapa de investigación, por lo tanto no podemos revelar datos personales ni del lugar. La investigación recién empieza y tenemos que determinar no sólo cómo este sujeto poseyó estos objetos, sino cómo vinieron al país. Por lo tanto, es recién una aproximación que hemos tenido. Sin preguntarle la identidad de la persona, preguntarle si era una casa importante, una casa suntuosa, un lugar que no llamaba la atención, y si la identidad de esa persona puede de alguna manera vincularse con el periodo del que estamos hablando o con la historia de la que estamos hablando. Mire, no puedo abondar en detalles si decirle que es un ciudadano argentino, nada más, pero no otro tipo de detalles. Ahora, su filiación política o ideológica no lo sabemos, pero evidentemente poseer este tipo de cosas tiene que tener algún interés. Yo no podría arriesgar otra cosa. Seguramente. Ahora, siempre se dijo que tanto los asesinos nazis como todos los tesoros robados llegaron a la Argentina a través de largos viajes en submarinos. Se habla también de avistajes de la gente de la costa atlántica, que se escondían estos datos, que el gobierno peronista les abrió las puertas, etc. Se supone también, digo, porque esto no llegó por barco en algún momento, porque estamos hablando de 3.000 momias y se hubiese sabido. Digo, se puede... ¿Cómo? 38 momias. Perdón, de 38 momias. Pero digo, ¿se supone que en esos viajes, en donde vinieron más de 3.000, 4.000 nazis, estas momias también vinieron a través de este medio de locomoción? En realidad esa es la hipótesis más importante que tenemos, ¿no? Que tiene que ser alguien perteneciente al régimen que lo trajo a la Argentina, porque la cantidad de objetos del mismo estilo es muy difícil encontrarlo en coleccionistas privados, porque ellos pueden tener 1, 2 o 10, pero no tanta cantidad y tanta calidad. Claro. Lo que hay que tener en cuenta también es que esa simbología está prohibida. Está prohibida en Alemania porque es incitación al odio racial. Son cosas que estaban prohibidas. Por eso seguramente las tenían ocultas. Lo que hay que ver es si era un coleccionista o algún descendiente de los muchos nazis que vinieron a la Argentina y que vivieron en el partido de Vicente López en Olivos. Hay que recordar que ahí vivió Mengele, en la calle Alcina. Sí. Vivió Eichmann y otros más que no se hicieron tan famosos. Pero digo, hubo una importante colonia, digamos, de gente de jerarca nazis, de conocidos nazis, que hay que ver si eso es de algún descendiente o de un coleccionista. Claro. Podemos detenernos a ver si la cámara puede ir hacia el lado donde están las momias, que realmente son los objetos que más provocan la atención, más allá de todo lo que significa lo otro. Bueno, momias de animales, preservadas. No alcanzamos a ver si están dentro de vasijas o de construcciones textiles. Parecería algo textil lo que las recubre. Están adentro como de unas cápsulas de cristal. Sí, está recubierto por textil. ¿Están preservadas de alguna manera? Porque en general este tipo de objetos van a museos con grados de preservación muy precisos. Bueno, esto no estaba evidentemente preservado en el lugar donde estaba. Supongo que después de las pericias, el juzgado ordenará reintegrarlo al país de origen y los objetos nazis darlo a algún museo para que sepamos qué es lo que pasó durante ese régimen. Ahora bien, nosotros tenemos las radiografías de estas momias que tenemos acá y se figuran, se ven, se observan los huesos de los animales de los que estamos hablando. Claro. Esto nos da seguridad que la cobertura contiene en su interior los huesos de los animales que están mencionados. Y además que son coberturas originales hechas de una determinada manera para garantizar su preservación. Hablamos de huesos de 3.000 años de antigüedad. Son piezas históricas con un valor incalculable. Ahora, esto estaba escondido en una... ¿Usted dijo en una casa de familia? Yo no sé si puedo decirle tanta información. Sí es una casa particular y que estaba el ingreso tapeado. Primero, el acceso estaba impedido por una biblioteca. Atrás de la biblioteca una pared y después una puerta secreta para ingresar a un salón donde estaban estos objetos. Como en las películas. Al mejor estilo de las películas, donde detrás de la biblioteca uno puede encontrar cualquier cosa fundamentalmente. El pasadizo. Claro. El pasadizo secreto que lleva a la reminiscencia nazi, porque, perdón, no solo estamos viendo estas momias, sino también están esos objetos que son de oro, de bronce. Las radiografías nos indican en las momias que cada animal tiene un collar. No sabemos de qué material está hecho, porque todavía eso no lo podemos determinar, pero seguramente que alcanzaría un precio altísimo en el mercado ilegal, porque esta calidad de objetos ya no se encuentran. Entonces, realmente alcanzaría precios increíbles. En el lugar donde estaban escondidas, tras esa biblioteca, esos pasadizos secretos, esa puerta encerrada, encriptada, ¿estas cosas estaban ordenadas, limpias, cuidadas? ¿Se notaba como que había una circulación por allí de cuidado de las piezas o estaban arrumbadas? No, no. Estaban, como ustedes la ven, en vitrinas, bien ordenadas y bien culadas. Evidentemente, también este señor las colocaba en el mercado, cada tanto vendería alguna pieza para tener ganancias inconmensurables. Realmente los precios que podrían alcanzar es... A ver, se supone... Impresionante, además... Ese es un dato. ¿Se supone que las quería vender? Les cuento algo que me contó el comisario. Obviamente en el mercado negro, ¿no? Te cuento, Guillermo. Porque no vas a publicar una vendomomia egipcia de 3.000 años. Hay coleccionistas privados que... Te cuento, Guillermo. ¿Sabés que no se vendía... Esto no se vendía por internet, por ejemplo, porque todos sabemos que la Policía Federal tiene una ciberpatrulla que chequea los sitios de internet donde se pueden vender cosas ilegales? Usted me decía, comisario, que esto se vendía exclusivamente fuera de toda la red, digamos. Sí, no era venta al público ni podíamos haberlo seguido por internet. Este trabajo de investigación que nosotros hicimos lo empezamos hace nueve meses y pudimos llegar a este descubrimiento después de un trabajo muy, muy difícil porque, como se imaginarán, estos objetos que tienen un valor increíble también son pasibles de robo por ladrones comunes, entonces por eso también lo tenía guardado y escondido para evitar que se ingresaran a su casa, se lo robaran. Sí, lo que se decía en su momento también que los nazis fueron a buscar en Egipto, en toda la zona magrebí, el origen del símbolo que los representaba, que era la esvástica. A ver, se han escrito muchas historias y creo que se abre aquí un capítulo apasionante del momento más dramático que tuvo la humanidad. Pero viendo estos objetos nos retrotraemos a lo que fue el nazismo, la importancia que los mismos tenían. ¿En algunos de ellos está grabado el año en que los mismos se realizaron? Sí, efectivamente. Hay muchos objetos que tienen el año de fabricación que pertenece efectivamente al régimen nazi en su esplendor. También, por ejemplo, cerca del Águila hay un reloj de sol que pertenecía a un hotel de Austria. Y eso fue, fíjense, que hay unos agujeritos ahí, eso estaba colgado en una pared y entonces a partir de ahí se podía determinar la obra y eso fue sacado de ese lugar y traído a la Argentina. Ahora, nuestra función a partir de este descubrimiento va a ser determinar cómo llegó a la Argentina, por qué llegó a la Argentina y qué vinculaciones tenía con ciudadanos argentinos o alemanes. Ahí estamos viendo algunos objetos muy particulares, algunos cuesta entender qué son, qué funciones tienen, hay armas, se ven algunos objetos, eso, por ejemplo, una caja como de herramientas. A ver si sería bueno poder ir conociendo algunos detalles porque es como entrar a un museo increíble. Sí. Venga, venga. Estos son objetos de medición, como dijo acá el periodista, para determinar las medidas del cráneo y de otras partes del cuerpo, son antropométricas. ¿Cuáles son? A ver si los podemos ver con la cámara. Es que parecen como una... ¿Ese, por ejemplo, dice que está en la caja roja? ¿Qué es eso? No, esas que están ahí, que parecen como una roja. Acá tenemos... A ver si lo... Acá tenemos, este... Estos son todos elementos de medición. Acá tenemos un micrómetro para medir partes chiquitas, un calibre micrómetro. Partes del cuerpo, de eso hablamos. Sí, completamente. Estos, comisario, estos objetos son, Mónica, estos objetos. Sí, estos objetos, sí. Todos estos son elementos para... de medición del cuerpo. Sí. Ahí hay una lupa también, comisario, que me explicaba su alterno, su yo. Bueno, este es otro elemento para medir partes del cuerpo. Ahí específicamente tienen la graduación métrica y esto podía ser usado por los nazis para establecer la pureza de la raza aria y a través de la aplicación de la teoría lombrociana y verificar y descartar a aquellas personas que ellos consideraban que no cumplían los requisitos necesarios para ser incluidos dentro del nazismo. Sí, elementos que en su momento se dijo que acá en la Argentina utilizó también Joseph Mengele. Se habla de que pasó por Bariloche y que eran utilizados por él para llevar adelante este tipo de estadísticas que usted está describiendo, ¿no? Pero es asombroso verlos por primera vez. Sí, ahí hay una caja de cristal entre las momias, que también hay esas momias, esas imágenes como de momias chiquitas. Y del otro lado hay una caja con unos objetos que no... Esa caja un poquito... Bueno, acá tenemos escarabajos, escarabajos. Allá estatuillas que se dejaban a los muertos como ofrendas para que tengan en el más allá. Los animales estos eran propiamente dichos son ofrendas al muerto. Y acá es una urna donde ponían los órganos que eran extraídos para evitar la putrefacción del cadáver. Y, este... ¿Cuál es la urna, comisario? Ahora, eso es lo que estamos describiendo que se corresponde con la cultura egipcia, ¿no? El hecho de si todos estos elementos los toman como fetiche para traerlos o por objeto valioso histórico de saqueo. No, no, esto es... No, no, fetiche no. Esto es elementos que alcanzan valores incalculables. Ahí está, hay otra vitrina con tres objetos rectangulares. ¿Qué es eso? Bueno, ahí estamos viendo otro objeto de medición en la caja roja, ¿no? Ah, esos son armónicas, también con el símbolo nazi de propaganda. Sí. Que, supongo, se regalarían o venderían al público. Un reloj de arena. Todo tiene... Bueno, ese reloj... Un reloj de arena y un reloj de sol. Algunos de esos objetos tienen una... Acá elementos para juegos para chicos. Tiene una dedicatoria en particular, ha sido objeto de regalo. Eso no lo sabemos. Todavía... Esto fue recuperado ayer. Para tener una pista, ¿no? Atención, hay que tener en cuenta que en la Argentina... Eso es para medir un cráneo, perdóneme. Sí, claro. En Argentina hubo una importante colonia nazi, con lo cual no necesariamente tienen que haber sido traídos posteriormente a la crisis, a la caída del Reich, al final de la Segunda Guerra Mundial, sino que lo pueden haber traído antes, durante el nazismo, porque aquí la embajada nazi, allá por el año 33, era muy poderosa, se hacían mitines nazis a lleno, a lleno completo en el Luna Park. Hay fotos de eso. Ha habido incluso diarios filonazis en la Argentina, como fue el Pampero. Es un... Pueden haber sido cosas que alguien tuviera de antes. Sí, a ver, los instrumentos de medición, los instrumentos de medición y todo eso, parece posterior. Los símbolos probablemente, Rolo, ahora las momias... Las momias tienen otro valor. Quizá tengan relación con la campaña de los nazis en África. Como un saqueo final. Claro. No solo hubo mucho debate entre los historiadores sobre la ruta de las ratas, o sea, con cómo se escapaban los nazis en persona, sino también con la sospecha de que buena parte del oro nazi, de los tesoros nazis que estaban en Suiza, vinieron a parar a la Argentina y a Chile. Seguro. Y allí vemos lo que los nazis llamaban instrumentos para el estudio morfológico de las razas superiores. A partir de lo cual no es extraño ver... Sí, sí, acá es un craniógrafo. Claro. Exactamente. Si Mengele vivía en la calle Alcina, al fondo, digo, no veo por qué. Claro. Lo que se medía era la pieza frontal del hueso sumacilar. No, ese es muy impresionante, es lo que estamos viendo ahora. Parece para medir un cráneo, ¿no? Sí, ahí lo tenés. Impresiona. Efectivamente. Ese es un craniógrafo que permite determinar las medidas de la cabeza. ¿Esas pulseras? Muñequitas. Ahí hay unas pulseras. Sí, eso en realidad son muy chicas para hacer pulseras. Creemos que son objetos de regalo, de propaganda nazi, pero no encontramos hasta el momento. Porque esto, le digo, fue ayer a la tarde que terminamos el procedimiento y recién hoy. Hay una persona identificada que no está en el país en este momento. ¿Dueño de casa? ¿El dueño de la propiedad? No le puedo decir más información. No le puedo dar más información. Eso discúlpeme, pero es parte de la investigación que recién empezamos. Si bien empezó hace nueve meses la investigación, estamos avanzando recién ahora con esta recuperación de bienes que es bueno dar a conocer a la sociedad, pero las responsabilidades y participación de tanto ciudadanos argentinos como extranjeros, recién estamos empezando a cristalizar la investigación. A ver, es una historia para que dé la vuelta al mundo. Por supuesto que sí. Porque recordemos que parte de lo que se ve allí son instrumentos de los médicos nazis, que en realidad eran médicos asesinos que más que curar lo que querían eran investigar. Sí, experimentar. Explorar con gente viva. Bueno, sabemos de las atrocidades que se realizaron en los campos de concentración, por eso ver los elementos tan de cerca por primera vez, como vos decís, Rolo, es... Esas son las tablas, mirá las tablas. Claro, es el primer capítulo de algo que vendrá después, que es saber cómo llegaron acá estos elementos y si hay, no creo que tampoco haya una sola persona detrás de esto, ¿no? Estas treinta y pico de... La vinculación entre el nazismo y el esoterismo también, ¿no? Con la tabla huija, la vinculación esotérica del nazismo. ¿A disposición de quién quedan estos objetos? ¿Esto es algo de lo que ya se ha hablado, que quedará en manos de investigadores? ¿Hay ya un plan? La primera actividad... Sí, efectivamente, nosotros ya tenemos 15 años de experiencia en trabajar con la prevención del tráfico ilícito. Entonces, en primer lugar, vamos a tener que hacer una pericia muy exhaustiva de cada uno de los elementos para determinar la constitución y originalidad de los mismos. Después, una vez que esté corroborado efectivamente, se va a determinar la responsabilidad de los acusados y en última instancia el juzgado de la doctora Arroyo Salgado determinará si lo reintegra a su país de origen, en el caso de las momias, o se lo cede a museos de divulgación y prevención de este tipo de conductas discriminatorias y asesinas a museos, distintos museos del país. Comisario, ¿hay entre todos los elementos, puede ser que haya allí una pistola Luger, que era la que utilizaban los soldados alemanes? Sí, sí, efectivamente. Sí, está ahí a la derecha. ¿Sabe por qué le pregunto? Ahí está, sí, ahí. Porque en... Hay demasiadas cosas, ¿no? ¿Cómo? Hay demasiadas cosas. Sí, claro, digo, en Mercado Libre sí se han visto en su momento este tipo de pistolas a la venta. No sé si relacionadas con la época que concierne a la Segunda Guerra Mundial o a la llegada de Hitler. Y te aporto, Guillermo, un dato. Al gobierno. Existen, obviamente, mercados online, todos los conocemos, pero existen también otros mercados que suelen ser como algo así como los subsuelos de Internet. Mercados, se llama la Deep Web, que es donde uno no accede tan fácilmente, pero donde se suelen comercializar este tipo de productos. No es tan sencillo entrar, pero se puede ingresar. Son mercados mucho más cerrados. Sí, sí, es así. Son objetos que no entran en la subasta. Son así, se pueden vender. En realidad, eso... ¿Cómo? Las pistolas se pueden vender. Lo que pasa es que las pistolas se venden. De hecho, hay coleccionistas que las tienen. El tema es que acá las pistolas tienen una propaganda del partido nazi. No es lo mismo. Una cosa es tenerla como colección de armas, que es una arma antigua, y otra cosa es la propaganda que se hace del régimen. Ajá. A partir de la exhibición de la pistola. Lo que pasa es que están enmarcadas con los respectivos símbolos. Digo, hay un cuidado muy riguroso, ¿no? Del objeto. No es que está suelto. En este caso, vemos esa pistola. ¿Hay una caja allí que contiene también otros elementos? Hay un poquito más de izquierda, la caja de madera. Ahí. Sí, la... Porque digo, la sorpresa tiene eso. Es como un cofre, ¿no? Claro. A ver. Bueno, acá hay muchos elementos. Lu, paz. Mirá. No, esta no la preferimos evitar porque es parte de la prueba que vamos a... ¿Por qué? ¿Por qué no podemos verla? Vamos a mostrar. Porque tenemos parte de la prueba ahí que hace a la propaganda nazi. Ajá. Entonces necesitamos en este momento exhibirla. Ya esto va a ser parte de la investigación de... Ese objeto redondo que se ve como si tuviera, por lo menos desde aquí, como si tuviera un vidrio, un cristal que está al costado, hacia la izquierda de la caja. No sé cuál es. ¿Qué es eso? Ah, son lupas. Son lupas. Son lupas. Son lupas que se usaban, sí, con inscripciones nazis de propaganda, que se usaban para ver mapas, mapas de guerra o ese tipo de elementos. Ahí vemos algo que se parece a un martillo, a una cuchara. Sí, también eran usados por los médicos, como bien decían. Los médicos usaban este tipo de instrumentos para hacer sus investigaciones y usando a las personas como conejillos de India. Sí. Usted hablaba también de elementos de prácticas esotéricas. Digo, porque también los nazis se dedicaban a explorar la magia negra, la parapsicología, todo esto durante la guerra, ¿no? Sí, es evidente que es así porque los objetos esos son datados en aquella época y están acá en presencia nuestra en este momento y evidentemente eran usados para eso. Sí. Nos da a las claras una muestra de que había esoterismo dentro del partido y usaban este tipo de prácticas. Y incluye en su momento con la creencia de que podía ser una herramienta para llevarlos a la victoria. Impresionante lo que estamos viendo. Sí, la verdad es que no se tiene noticia de que hayamos presentado una nota de estas características. No. Yo no recuerdo. Bueno, muchas gracias. En instantes vamos a volver probablemente a conocer más detalles. Desde ya nos queda la inquietud de quién era el dueño de todo esto o quién lo tenía bajo custodia, dónde era esa casa. Hay un extremo secreto. Lo que sí te puedo decir es que la casa era en Bécard. Era en Bécard. Parece una casa importante. No sé si de familia, pero un lugar residencial donde se vive, un lugar de vivir, no una oficina, un galpón. Que no es extraño que sea ese punto de referencia porque la zona norte, Vicente López, Olívio, San Isidro, fue un lugar en donde muchos nazis fueron a vivir después de la guerra. Bueno. Bueno. Dejamos este tema, vamos a otro.